Eva María se fue buscando el sol en la playa Nosotros somos amigos Estrella de los Valles Que suene la música María se fue apenas puedo dormir pensando si ya me quiere Necesita de mí por el amor que me tiene Qué bonita está bañándose en el mar, rociándose en la arena Vamos a bailar con alegría, sí El ritmo que nos agita, sí Al bailar, al bailar Desde Villacrón a Jalisco El Espíritu de los Valles Presta las petacas, güerita hermosa Presta las petacas, te voy a ayudar Presta las petacas, güerita chula Presta las petacas, te vas a cansar Con cojas de agua, cristalinas y transparentes Son nuestras almas, tan iguales y tan diferentes Y un corazón de oro para darte Un corazón que no es capaz de traicionarte Si lo sabes tú, así lo siento yo Si lo sabe el mundo, así lo entiendo yo Eres la lluvia que enverdece la llanura